El macabro recuento de víctimas continúa en el bosque de Chacahola, en el este de Kenia, donde se hallaron al menos 98 cadáveres de miembros de una secta que promovía el ayuno extremo para conocer a Jesús. El pastor Paul McKenzie, un famoso televangelista, guió a sus seguidores a las profundidades del bosque, en el sur del país, y presuntamente convenció de ayunar hasta la muerte para conocer a Jesús. El descubrimiento la semana pasada de tumbas masivas coronadas con crucifijos, muchas de ellas con restos de niños a quienes sus padres hicieron morir de hambre, conmocionó a este país mayoritariamente cristiano. Kenia no es ajena a los conocidos pastores que predican incendiarios sermones y predicen el fin del mundo, y los intentos de regular la religión se topan con una fiera oposición. Según la Cruz Roja Keniana, 212 personas han sido reportadas desaparecidas. Muchos acusan a las autoridades policiales y judiciales de no haber actuado antes. Paul McKenzie ya había sido detenido en dos ocasiones, la última vez en marzo de este año, tras un caso en el que dos niños murieron de hambre. Este drama ha reavivado un debate sobre el control del culto religioso en Kenia, país predominantemente cristiano donde los pastores de las iglesias y otros movimientos religiosos marginales son a menudo noticia. Para el ministro de Interior, esta masacre debería conducir no solo a un castigo más severo para el autor o los autores de atrocidades, sino también a una regulación más estricta de cada iglesia, mezquita, templo o sinagoga en el futuro.